gracias alfonso buen provecho y bueno este esta charla también la estoy transmitiendo simultáneamente por otro canal otro canal de vídeo con la intención de grabar esta esta charla y más adelante poderlo facilitar a la gente que desee la gente que quiera repasarla con todo gusto después me pongo de acuerdo con sin para que podamos compartir este este vídeo listo ya ya estoy ya estoy grabando también la charla para que nos permita revisar el material muy bien pues estamos ya por iniciar bienvenidos a todos ustedes deseo que el vídeo y que el audio también se esté escuchando bien que no haya muchos distractores porque me gustaría que durante los 45 minutos que marca el reloj para la siguiente para la siguiente charla nos dediquemos a tener la apertura mental para poder recibir el mensaje que les quiero transmitir yo les voy a hablar acerca de la manera en la que podemos tomar decisiones con el espíritu normalmente tomamos nosotros decisiones a través de nuestro pasado tomamos decisiones a través del cuerpo es decir siempre estamos tomando decisiones sobre lo que le puede dar comodidad al cuerpo lo que le puede dar comodidad precisamente con el móvil o con el vehículo con el que nos estamos moviendo que es el cuerpo pero generalmente lo que hacemos es evitar tomar decisiones con el espíritu porque el espíritu siempre trae creatividad trae innovación trae sorpresa trae vida el espíritu es lo que nos está reuniendo el día de hoy para poder estar todos juntos compartiendo la felicidad y la paz las charlas que se han dado en este momento han sido variadas pero todos llevan el mismo contenido acerca de la innovación en nuestras creencias en nuestro sistema de pensamiento que se está agotando nuestro sistema de pensamiento tan egoísta se está agotando es momento ya de iniciar con la ruptura del viejo pensamiento de las viejas formas de pensar y comenzar a tomar nuevas ideas así que te invito a que durante un momento un solo momento unos minutos de tu día hoy tengas toda la disposición mental a recibir una nueva información que seguramente tú dirás eso me parece muy lógico podrás decir eso no tiene ningún sentido pero es algo que podrías probar y que te podría dar paz si de verdad estás buscando paz interior si de verdad quieres hacer cosas totalmente nuevas que te lleven a un estado de vida de viveza increíble esta charla te puede ser de utilidad esta herramienta de la que te voy a platicar en un momento más llamado un curso de milagros te va a ser algo interesante que puedes adoptar dentro de tus herramientas mentales las que llevas día a día así que bienvenidos bienvenidos a todos ustedes vamos a dar inicio un saludo a todos la verdad es que veo que hay muchos participantes hay muchos invitados gracias sin por esta oportunidad y gracias a todos mis amigos y colaboradores en este maravilloso intento por la reunión y la unión mágica de este momento hoy vamos a comentar y voy a poner casos muy particulares de cómo podemos ocupar al espíritu cómo nos podemos hacer amigos del espíritu para que podamos tomar decisiones que nos conduzcan a la paz si tú en este momento has estado pensando que las decisiones que te que has tomado tú en el pasado no te han llevado a un estado de paz o simplemente te han llevado a un estado de conflicto de dificultades y tú quieres aprender a decidir de otra manera esta charla te puede ser de mucha utilidad bien vamos a hacer la siguiente dinámica con la con el objetivo de hacer eficiente el tiempo que tenemos voy a hablar durante 35 minutos o 40 donde voy a exponer el tema ustedes sientan el tema que voy a comentar y después de estos 40 minutos aproximadamente voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que podamos cubrir todo el tema que les quiero compartir les agradezco mucho sus comentarios y lo que están poniendo en el chat pero por ahora nos vamos a enfocar a escuchar sí así que yo les sugiero que por unos minutos suelten sus manitas del teclado de su laptop de su computadora de su ordenador quiten sus manitas siéntanse cómodamente y si necesitan preguntar algo anótenlo en una libreta aparte y al final antes de terminar la charla me hacen las preguntas en el chat las que ustedes quieran muchísimas gracias vamos a iniciar bien vamos a comenzar diciendo bueno yo soy un facilitador del curso de milagros yo yo facilito el curso de milagros para que la gente pueda tenerlo de una manera un poco más clara el curso de milagros es un entrenamiento mental que nos va a llevar definitivamente a a valorar lo que es verdadero para nosotros sin en la mañana nos decía que este taller o esta charla que estamos teniendo esta cuarta maratón está enfocada a valor arte valorarte al arte del valor pero efectivamente tenemos que comenzar a definir qué es lo que nuestras vidas nos da verdadero valor cuáles son las cosas que nosotros consideramos valiosas para ver si realmente queremos mantenerlas si tú no quieres mantener cosas viejas simplemente tienes que quitarles valor debes de permitir que las cosas nuevas lleguen a tu vida bien la definición de un curso de milagros un curso de milagros es un libro de color azul que puede ser localizado en diferentes librerías en muchas partes lo puedes adquirir e inclusive hay versiones gratuitas de libros electrónicos en internet para que tú lo descargues este curso de milagros es un entrenamiento mental que comprende trescientas sesenta y cinco lecciones prácticas muy prácticas que tú haces cada día de tu de tu año durante un año tú te entrenas mentalmente para cambiar el chip mental durante un año te entrenas para ir reconociendo que es lo verdadero que tú quieres de tu esencia para recordarlo en cada instante durante un año te dedicas a practicar y practicar y practicar y después de este año te aseguro que hay una transformación increíble en tu mente donde tienes mayor tolerancia mayor paz mayor bondad mayor alegría mayor comprensión mayor reconocimiento del amor y de tu esencia y durante trescientos sesenta y cinco días que estás haciendo esta práctica créeme que sientes al espíritu contigo el espíritu está a tu lado para decirte que es aquello que te conviene hacer con el propósito de que tengas paz que tengas tranquilidad y que tengas una ayuda específica el curso de milagros define lo que se define a sí mismo en la introducción del libro este libro cuando ustedes lo abren y van a la introducción dice lo siguiente este es un curso de milagros es un curso obligatorio sólo el momento en que decides tomarlo es voluntario tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado este curso no pretende enseñar el significado del amor pues eso está más allá de lo que se puede enseñar pretende no obstante despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor el cual es tu herencia natural lo opuesto al amor es el miedo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos este curso por lo tanto puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios entonces queridos amigos con esto el curso de milagros se abre aquí se resume toda la manera en la que nosotros vamos a cambiar mentalmente cómo vamos a lograr establecer nuestra paz nuestra paz que no es de este mundo es una paz espiritual que nosotros podemos vivir estar con ella en todo momento y la paz espiritual no significa que tú no puedas estar haciendo cosas relacionadas a tu familia cuidar a tus hijos cuidar a tu esposa estar en un empleo estar haciendo lo que tú quieras pero además de eso lo haces todo desde un estado de paz de felicidad de confianza te imaginas lo hermoso que es poderte levantar cada mañana y sentirte en paz y que tu día siga transcurriendo y sin importar las cosas eventuales que ocurran ni las externalidades que tú te sigas manteniendo en paz que sigas manteniendo tu humor tu alegría tu felicidad te imaginas lo hermoso que es vivir eso todos los días quizá tú me vas a decir es que es muy aburrido estar todo el tiempo en paz la paz da pereza estar en paz no la paz es dinámica te lleva a hacer cosas que anteriormente no hacías la paz te da creatividad te da una proyección y una energía increíble increíble la verdadera paz espiritual hace una conexión con el espíritu y el espíritu es dar dar incondicionalmente si se da tu energía física se mantiene en niveles increíbles puedes tener sanaciones físicas muy muy interesantes pero antes de pasar a todo ello vamos a entender que el curso de milagros es un curso que está totalmente focalizado en entrenar a tu mente esto me gusta comentarlo precisamente porque el curso de milagros a veces se ha tomado como un curso de teología un curso de teosofía un curso de especulación filosófica de intelectualismo y no el curso de milagros entrena tu mente simplemente eso hace entrena tu mente una mente que no está entrenada no logra nada una mente que deja que sus pensamientos vayan y divaguen y estén en el pasado y estén en el futuro y jamás te puedas meter tú en el momento presente es una mente que no logra nada y se mantiene estancada en su dolor el dolor queridos hermanos es simplemente una necedad un pensamiento de necedad de estar repitiendo acciones pasadas pero no puedes dejar de hacer acciones pasadas cuando tengas pensamientos viejos añejos en tu mente el verdadero amor el amor incondicional es un pensamiento fresco día a día se renueva esto equivale al agua que está a veces estancada en lugares pequeños un agua que se estanca ustedes saben que tiene el efecto de estarse contaminando pudriendo no fluye tus días deben de ocurrir siempre de manera fluida jamás te tienes que estancar con el pasado entonces el curso de milagros es una alternativa para tu propio crecimiento espiritual dentro de todas tus herramientas que tú ocupas en este despertar de conciencia podrías considerar al curso de milagros como una herramienta para que también pruebes el entrenamiento mental finalmente el despertar el despertar de la conciencia se hace a través de este entrenamiento mental estamos reunidos aquí porque todos estamos despertando mentalmente ya no ya no estamos dormidos con las ideas del pasado repitiendo patrones con la incertidumbre del futuro sin saber para dónde va nuestra vida bien el curso de milagros es un curso de entrenamiento el curso de milagros es un curso de milagros es un curso que hace milagros pero que es un milagro aquí vamos a tener que considerar esto desde este momento para recordar que todo cambio ocurre en la mente el curso de milagros se orienta a la mente no se orienta al cuerpo no se orienta al mundo no se orienta a la tierra porque reconoce que lo que tú estás mirando está totalmente relacionado con lo que hay en tu mente el mundo que tú estás mirando con tus ojos físicos es un reflejo de tus pensamientos es un reflejo de tu paz que tienes si tú vives en un mundo interno de conflicto vas a mirar un mundo externo de conflicto la persona que tiene paz es una persona indefensa que jamás va a buscar dañar a la tierra de a los recursos naturales aquella persona que realmente está en paz respeta su medio ambiente porque se respeta a sí mismo entonces un milagro desde el curso de milagros es una corrección que ocurre en tu mente es como si te quitaran el velo el velo que te está cubriendo de la verdadera armonía de las cosas porque quiero decirte algo la tendencia natural de todo es el bienestar la tendencia natural de las cosas es el bienestar solamente nosotros cuando estamos en este rol de humanos queremos controlar todo ese bienestar se ve sosegado y esos pensamientos que están activando precisamente esta tendencia a controlar todo lo que está sucediendo son pensamientos que nosotros estamos causando un bloqueo para que la verdadera o el verdadero bienestar se pueda expresar por lo tanto un milagro es una corrección en la mente pero tú te preguntarás que tengo que corregir de mi mente sabes que tienes que corregir de tu mente las cosas que son irreales y les has dado realidad por ejemplo una un conflicto familiar donde tú no quieres perdonar y esta palabra perdonar es una de las que se van a estar ocupando mucho dentro de esta nueva forma de ver las cosas cuando tú no quieres perdonar hay pensamientos irreales que no están corregidos un milagro un milagro mental es un perdón que se otorga a aquellas cosas del pasado que te están obstaculizando para que tú vivas en paz y para que realmente hagas las cosas que deberías de hacer basadas en el espíritu la mente percibe la situación de otra manera si tú antes percibías que alguien te está dando golpes que te está dando acusaciones verbales que te está injuriando cuando tú solicitas milagros milagros mentales estás percibiendo que tu hermano a lo mejor no está no es malo no te está buscando dañarte sino que simplemente te está solicitando amor si tú logras ver las cosas como que te den amor o que te están solicitando amor créeme que estás viendo las cosas de una perspectiva amorosa y desde una perspectiva del espíritu por eso es que se produce paz en los implicados porque cuando el milagro se hace presente la paz es inevitable cuando tú cierras tus ojos y dices quiero un milagro en este momento simplemente un milagro automáticamente el espíritu se pone en acción para ti y te manda un milagro pero lo que hace no es meter la mano a los eventos que tú estás mirando sino que en tu mente te ayuda a percibir las cosas de otra manera te ayuda a ver que puede haber otra forma que no has considerado y que por eso estás viviendo esa situación entonces vamos a entrar en este momento al tema reglas para tomar decisiones el espíritu algunos de ustedes les llaman el intento otros querrán llamarle el creador otros de ustedes al espíritu le quieren llamar padre dios madre diosa fuente de sabiduría naturaleza universo ustedes elijan el nombre que más les haga sentido la gente que estudia el curso de milagros al espíritu le llama espíritu santo como una manera de usar esa conexión esa familiaridad esa amistad con aquello que no podemos ver recuerda que aquí vamos a ser amigos pero no solamente amigos que tú miras con tus ojos físicos vamos a ser amigos de lo invisible todo lo que es invisible todo lo que no ves tú te puedes hacer amigo de lo invisible y te puedes hacer amigo precisamente del espíritu entonces el espíritu vamos a partir el espíritu está aquí y ahora en este momento está el espíritu contigo tú que estás en este instante en esta sala de chat tomando esta conversación y que tomaste las anteriores y que tomarás más y que conoces alguno de los participantes tú que estás en este momento aquí has sido convocado por el espíritu eso te tiene que dar una alegría enorme porque el espíritu está contigo está contigo siempre el espíritu tiene la facultad de conocer los eventos que podrías tú vivir adelante dos horas adelante de este instante dos días dos años dos siglos adelante de lo que tú estás el espíritu lo conoce por lo tanto la parte más lógica sería entender que si el espíritu conoce lo que pueda ocurrir el espíritu tiende al bienestar y si el espíritu tiende al bienestar porque el espíritu es bienestar lo más adecuado sería que nosotros tomáramos entonces la decisión de usar al espíritu como nuestro guía algunos de ustedes vienen de algunas algunas corrientes filosóficas que hablan acerca del yo superior este espíritu es nuestro yo superior la parte superior de nosotros que ya está con dios o que ya está unido a la eternidad y que por lo tanto conoce toda la película todo el guión que nos ha ocurrido y el guión que nos va a ocurrir ese espíritu ya lo sabe entonces lo más lógico que nosotros podemos hacer en aras de estar en bienestar es tomar decisiones con el espíritu el curso de milagros habla sobre siete maneras en las que ustedes pueden tomar sus decisiones con el espíritu y las voy a comentar rápidamente y después vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas la primera es la primera decisión que ustedes pueden tomar con el espíritu es hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta la segunda que pueden tomar es si yo no tomo ninguna decisión por mi cuenta esa es la clase de día que se me concederá la tercera que pueden tomar es no tengo ninguna pregunta me olvidé de lo que tenía que decidir la cuarta es por lo menos puedo decidir que no me gusta como me estoy sintiendo ahora la quinta dice por lo tanto espero haber estado equivocado la sexta quiere decir quiero ver esto de otra manera la séptima dice tal vez hay otra manera de ver esto que puedo perder con preguntar y bueno si ustedes leen estas siete maneras de tomar decisiones con el espíritu van a decir que parecen incongruentes que no tienen lógica que de qué se está hablando aquí qué quiere decir todo esto yo la primera vez que lo leí no entendía absolutamente nada no entendía qué quiere decir eso que no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta si yo soy un gerente yo administro una compañía donde tengo mucha gente a mi alrededor yo tengo que tomar decisiones no puedo dejar toda la deriva yo tengo que tomar decisiones así que vamos rápidamente a comentar cada una de estas de estas reglas para tomar decisiones vamos a hablar con la primera con la primera la primera de estas decisiones es hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta los invito a ustedes queridos hermanos a que en este momento digan en voz alta si es que pueden digan hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta y piensen cómo se sienten algunos de ustedes se van a sentir incómodos porque van a decir no yo tengo que tomar decisiones yo no me puedo dar el lujo ni el tiempo de dejar todo a la deriva yo tengo que tomar decisiones probablemente algunos otros de ustedes digan se siente paz se siente liberación si yo no tomo decisiones por mi cuenta me siento liberado si entonces vamos a ver una serie de reacciones que son totalmente válidas ocurren bien las voy a explicar cuando ustedes a las 6 de la mañana se levantan bueno no sé si todos se levanten a las 6 algunos a las 5 y media otros se levantan a las 4 de la mañana para hacer meditación yoga oración algunos otros se van a levantar a las 11 de la mañana a las 12 del día no importa a la hora que ustedes se levanten que abran sus ojitos en la mañana pueden decir esta oración hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta cuando ustedes dicen en la mañana que no van a tomar ninguna decisión por su cuenta están diciendo esto hoy no voy a usar mi pasado ni mis pensamientos del pasado para configurar mi día vamos a hacernos co creadores del día que va a ocurrir y para esto vamos a poner la situación hipotética de juanito pérez juanito pérez es una persona que todos los días que se levanta tiene molestias tiene enojo tiene una gran cantidad de preocupaciones juanito juanito acaba de tener la mala fortuna de ser diagnosticado con cáncer él vive solo tiene 45 años hace tres meses dejó a su a su novia maría porque la novia maría le puso el cuerno le fue infiel le fue infiel y bueno ya sé que se iban a casar pero pues definitivamente juanito la vio con otro y ha quedado muy triste encima de todo esto juanito está por ser despedido de la empresa a la que ya ha trabajado desde hace 10 años bien lo que juanito se da cuenta que tiene otra forma de decidir en lugar de de que su día transcurra como siempre ha ocurrido con desgracias con situaciones que él no comprende que de pronto le causan miedo de pronto descubre que tiene siete reglas que puede ocupar y decide probar juanito dice bueno estoy tan jodido que qué otra cosa puedo perder me rindo ya trate de probar todo lo que estaba a mi alcance y simplemente no funcionó entonces lo que hace juanito es que a las seis de la mañana él inicia su día con el despertador y lo primero que dice en la mañana es hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta se levanta juanito va al baño va a hacer sus cosas va a hacer lo que tenga que hacer se baña desayuna va hacia la oficina juanito tiene que entrar a las nueve de la mañana a la oficina pero a las nueve de la mañana unos diez minutos antes de las nueve de la mañana resulta que juanito tiene un accidente es decir en el automóvil en el que él iba se impacta con otro automóvil que sucedió allí pues simplemente ocurre que juanito olvidó la primera regla no le dio no no tanto que le olvidó sino más bien no tuvo un impacto para juanito y lo único que puede hacer juanito en ese momento es que recuerda que hay una segunda regla que puede ocupar si es que la primera aparentemente no le ha dado resultado entonces juanito dice bueno voy a sacar mi manual juanito decide calmarse por un momento él está se acaba de bajar el automóvil afortunadamente no le pasó nada juanito ni al otro conductor juanito está a punto de mentar madres como decimos en méxico a punto de enojarse y de golpear al al otro conductor pero se acuerda de que hay una segunda regla que puede ayudar para regresar a un estado de paz y la segunda regla le dice a juanito si no tomó ninguna decisión por mi cuenta esa es la clase de día que se me concederá y dice juanito caray cuál qué clase de día quiero tener hoy eso es algo que no me pregunté en la mañana juanito reconoce que tan pronto se despertó su única preocupación era orinar y después de orinar se dio cuenta que su única preocupación era llegar temprano a trabajar y su otra preocupación fue desayunar y su otra preocupación fue encontrar una linda chica que le pudiera hacer a papachos muy lindos y la otra fue que su jefe le dieron un aumento de sueldo por las preocupaciones quiere decir que juanito se está dando cuenta que su día lo acaba de configurar desde las seis de la mañana con puras preocupaciones y efectivamente se le están dando preocupaciones juanito está descubriendo que está creando un día de preocupación entonces juanito dice a ver me detengo un momento son las nueve de la mañana voy a llegar tarde a la oficina está bien pero tengo este accidente bien juanito dice se pregunta qué clase de día quiero tener hoy qué clase y dice juanito bueno yo lo que quiero es tener un día tranquilo un día pacífico un día donde yo me sienta en paz alegre y motivado efectivamente dice juanito yo quiero tener un día de paz a ver me dicen que se congeló que se congeló por favor reinicien bien no sé no sé a ver a ver si me están escuchando por ahí bien no sé a ver reiniciar bueno vamos a reiniciar porque parece ser que ok ok a ver ya nos estamos viendo ya me escuchan están todos a ver si me escuchan están escuchando no sé demasiado cortes es mejor estar sin cámara ok sin díganme si me están escuchando si me ven no hay audio pero si se salvó no te oímos no te oímos no te oímos no te oímos bueno voy a configurar dame un segundo nos escucha vamos a ver qué sucedió bueno 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 probando 123 123 123 123 123 123 123 123 123 A ver si me están escuchando Me escuchan Me escuchan Me escuchan Me escuchan Si me escuchan Me están escuchando Me escuchan A ver que puede ser Pero